Mi nombre es Viviana Fulchieri, soy periodista, soy fotógrafa, hago gestión cultural y mi título de egreso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la carrera Comunicación por Imágenes, es Técnica en Comunicación por Imágenes. Cuando yo estaba estudiando, yo no tenía espejo donde mirarme en otra mujer fotógrafa, por ejemplo. Me tuve que ir a Buenos Aires a tocarle el timbre en ese momento y ahora. Una de las maestras de la fotografía en la Argentina fue Anemarie Henrich y Sara Facio, dos fotógrafas que fueron las que a mí me habilitaron las puertas para entrar a Buenos Aires y ahí vincularme con medios de Buenos Aires. ¿Y a ellas cómo llegaste? Me armé una carpeta con mi trabajo. Yo había hecho todo un trabajo sobre aborígenes de la puna y les toqué el timbre. ¿Y el libro que escribiste con relación a la mujer y a la visibilización? ¿Cuándo lo empezaste a pensar? ¿Cómo surge la idea? La idea surge a partir de observar cómo cada vez que aparecía una efeméride vinculada a acontecimientos históricos muy importantes, aparecía una mirada del hoy, anclada en el hoy, en relación con ese pasado. Ahí me empecé a preguntar, ¿dónde estaban las mujeres en el cordobazo? Y esa pregunta me habilitó un larguísimo recorrido que tuve que hacer para dar con fotografías ubicando mujeres. Y la fui encontrando porque a las que sí identifiqué, supieron decirme quién era, por ejemplo. Y así fui armando un gran rompecabezas en donde ubiqué mujeres vinculadas a distintos sectores. Bueno, y eso ha causado tanto entusiasmo que los resultados fueron muchísimo más allá de lo que yo buscaba. Entonces, todo lo que ayude a que las mujeres conozcan de las otras mujeres y en cierta forma también decir, Ah, mirá, estas mujeres hicieron esto que estamos haciendo hace 50 años atrás. No sé, yo cada vez que empiezo un trabajo lo hago con un convencimiento tan grande, tan grande y tan cegada por esa pasión de hacerlo, que si hay trabas, las destrabo. Bueno, y a mí eso me enriquece mucho, me hace, bueno, reforzar las ideas que siempre tuve. ¿Y tu libro fue la primera vez que investigaste sobre el tema de la mujer en Argentina o ya habías hecho trabajo de investigación así antes? No, no, no. Yo trabajé mucho, mucho tiempo con mujeres campesinas, con mujeres aborígenes, mucho tiempo también revalorizando fotógrafas. Siempre con este afán de visibilizar. En este caso sí, el tema de la memoria, bueno, ahora la vinculo mucho con el género, pero el tema de la memoria es el tema para mí. El tema. Y la mejor aliada para eso es la fotografía. El vínculo entre fotografía y memoria, si yo analizo mis 40 años de trabajo, me parece que cuando empiezo a hacer una mirada más profunda, el tema siempre es el mismo. Es la memoria. ¿No? Genial. Bueno, muchísimas gracias, Milena, por compartirlo. Todo esto con vosotras. Muchas gracias.